Hasta el jueves se pueden reservar las bolsas económicas del Mercado Concentrador Zonal de Posadas, que presentó cuatro bolsas económicas del sector fruto y hortícola, que se venderán a partir de este sábado 20 de enero. La cooperativa del mercado reitera que los interesados en adquirir los productos deben realizar las reservas telefónicas hasta este jueves, inclusive al celular 3764-5888-54. Podrán retirarlas desde las 7 de este sábado 20. En tanto, quienes no hayan efectuado su pedido podrán concurrir a esperar el armado de las bolsas hasta agotar el stock de las mercaderías. La propuesta se compone de cuatro combos con diferentes productos y precios que van desde los 180 pesos a los 350 pesos. Durante enero el Mercado Concentrador de Posadas atiende al público de jueves a sábados de 7 a 12. Se encuentra en Avenida Aguado 4.450 de Posadas a dos cuadras de la Avenida Chacabuco y a una cuadra de la Avenida Ituzengó. Las líneas de colectivos que llegan hasta allí son 9, 28, 203 y 16.